Llegará todo aquello que deseas, lo que quieras pasará, causa y efecto. La vida cambia y es verdad, se mezclarán miel y veneno. Te sonreirá, te llorará, te dará todo y quitará, así es el juego. Llegará todo aquello que deseas, lo que quieras pasará, causa y efecto. Llegará todo aquello que deseas, si es en mis labios que pensas, seguro encontrarás mis besos. Si quieres paz, tu paz tendrás, si buscas guerra explotará, tan simple y cierto. Vas a entrar, si lo piensas vas a entrar, es la ley universal, causa y efecto. Me enredo, me desvelo con dilemas, descubriendo cuarentas que abriré, se trata de eso. Soy como un niño declarando amor, buscando un arco y le hice una flor, soy lo que siento. Llegará todo aquello que deseas, lo que quieras pasará, causa y efecto. Vas a entrar, si lo piensas vas a entrar, es la ley universal, causa y efecto. Causa y efecto. Gracias. 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 Gracias.